bien un saludo a todos este día quiero compartir un pequeño un pequeño truco a la hora de comprar en distintas regiones en un vídeo anterior les había explicado cómo hacer estas compras estando en un país bueno estando en distintos países oye podemos decir que las tarjetas están como liberadas y las podemos agregar y las podemos usar en distintas tiendas entonces si les llegó a funcionar eso pues vieron que a veces hay problemas quizás para comprar los juegos para nuestra cuenta directamente pero quizás no hay problema para comprarlos como regalo no esto es un pequeño truco pero bueno no digo que vaya a funcionar la todo el mundo ni nada que ver pero bueno básicamente se trata de que agreguen la tarjeta y antes de hacer la primer compra siempre estén seleccionando el tipo de pago cada vez que dan cada compra a estar seleccionando el tipo de pago y no dándole directamente no básicamente eso es el truco vamos a verlo ahorita me voy a comprar el blasphemous que no lo tengo y está ridículamente barato primero vamos a comprobar vamos a comprobar que estamos en la región argentina y yo en ubicación ubicación argentina ok tengo el método de pago ya afiliado a argentina que esto lo pudimos ver en en el vídeo anterior ya está agregado y pues voy a proceder a comprarlo como les digo a muchos quizás les funcione para regalo pero el problema es comprar para nuestra cuenta no entonces básicamente se trata de puedes buscar el juego que a todo esto pues tuvo una actualización una última actualización y este es un juego espectacular verdad se lo recomiendo mucho bien bueno comprar entonces verdad como les digo a muchos les funciona como regalo normalmente funciona como regalo pero a veces nos deja comprar como a nuestra cuenta no entonces básicamente para que siempre nos permita esto imaginen que acaban de agregar su tarjeta y van a hacer la primer compra entonces cada vez que compren un juego cada vez que compren un juego tienen que darle aquí básicamente tiene que darle a cambiar y volver a seleccionar el método pago el mismo ok básicamente darle ahí cambiar y volver a seleccionar esto esto hay que hacerlo en cada una de las compras que hagan y ahora en teoría pues me debería dejar comprarlo vamos a ver qué tal y pues funcionó si quisiera comprar otro juego hay que volver a volver a seleccionar el volver a volver si volver a volver a seleccionar el el método de pago cada vez que vayan a hacer la compra para su cuenta básicamente ahora el día que no lo hagan es como que se bloquea la cuenta algo así ya no les permite hacer esa compra entonces van a tener que empezar a comprar para para regalo no compra como regalo entonces bueno un pequeño vídeo no espero que les funciona y pues haga eso cada vez que vayan a comprar no sin más que decir hasta cualquier momento